Tu te piensas que todo es fácil, pero estás equivocada Tengo a mi mujer en casa llamándome, diciéndome Donde estás, ah, 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 ah Tu te piensas que yo soy un hombre de eso Que anda por ahí buscando un par de presas La rareza de las cosas que me han pasado Es que yo de ti y de ella estoy enamorado No me insultes, te piensas que no me duele Estoy perdido en la oscuridad por un delito De amarla a las dos, egoísta soy, lo confieso Ya no tengo el perdón de Dios Tu te piensas que todo es fácil, pero estás equivocada Tengo a mi mujer en casa llamándome, diciéndome Donde estás, ah, ah, ah Asesíname si quieres, total no hago nada Dices eso como si fuera que no me conociera Que me estás diciendo, que me estás puntiando Si cuando nos conocimos sabía que era casado Simplemente no me pidas lo imposible Ni me mires con esa caridad triste Que nada cambiará, solo es ponerlo mal Tu sabes mi verdad, la tienes que aceptar No puedo continuar con esta mentira que nos hace mal Y no lo puedo controlar Creo, 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 creo que la amo a las dos Egoísta soy, lo confieso Ya no tengo el perdón de Dios Tú te piensas que todo es fácil, pero estás equivocada Tengo a mi mujer en casa llamándome, diciéndome Donde estás, ah, ah, ah Y bueno, ya tú sabes, papi Daco's Music El especialista Ernie DJ, cabrón Martín Vegas Solo los fuertes saben esperar Hay veces que no toca hacer cuchillo Otras heridas El polaco Fraude Os huimos Al garete